Que tal mi gente, los saludo a su compa Mike Benitez Y traemos dos cancioncitas por ahí en el canal de mi compa Scratch Siganlo, le dan manita arriba Si les gusta le dan like y lo comparten Ánimo, gracias Es mi compa el tamborero, camarada de corazón Es mi compa el tamborero, camarada de corazón Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que si, que si, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos hermosos no estoy yo Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que bien te mienten Que hasta la vida daría por fin Que me digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se atrevece y empiezo a tartamudear De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar Con la del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Era un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ojazos negros De veras encantadora Ahora llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté de dónde era Me dijo que de locales Iba para Magdalena A visitar a sus padres De ese hombre con hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero esa ventana de plano Se dejó dar un besito ¡Control!